Dame tan solo un momento más Se muere la esencia del agua y ese es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós Dime que sí para vivir junto a ti El tiempo entero con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere la esencia del agua y ese es amor Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer del amor un adiós No debemos decir adiós, dime que me quieres Dame tan solo un momento de amor, dime que me quieres No debemos decir adiós, dime que me quieres Sin tu cariño me vuelvo loco y ya no puedo mi amor No debemos decir adiós, dime que me quieres No digamos adiós, es lo que te pido Negrita dime que sí No debemos decir adiós, dime que me quieres No debemos decir adiós, dime que me quieres No debemos decir adiós, dime que me quieres No debemos decir adiós, dime que me quieres